Mediante este comunicado, la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander informa a la comunidad que se han conocido dos casos de personas que fueron estafadas haciendo uso del nombre e imagen de la Cruz Roja Colombiana. Infortunadamente, esta semana recibimos de unas empresas a nivel nacional corroborar unos certificados de capacitación de temas que nosotros habitualmente expedimos. Y básicamente era el curso de soporte vital básico y el curso de soporte avanzado. Cuando verificamos, fuimos a corroborar en nuestra base de datos en el instituto, nos dimos cuenta que los logos no corresponden ni el esquema del certificado correspondía a los que habitualmente expedimos. Agrega su directora que la Institución Humanitaria Prestadora de Salud y Educativa no vende certificados. Nos enteramos porque la Sociedad Nacional nos envían la información, que verifiquemos las bases de datos para constatar que efectivamente en Barranca Bermeja se habían hecho las capacitaciones. Y cuando nosotros miramos, el logo no corresponde, las firmas, las tres firmas que aparecen abajo, es personal de la Sociedad Nacional. El primero ya no trabaja con la Cruz Roja hace dos años, está fuera de la entidad a nivel nacional y las otras personas corresponden a otros cargos que no tienen nada que ver con el instituto. Si usted también fue estafado a nombre de la Cruz Roja Colombiana, es importante que instaure la denuncia ante las autoridades.